Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes, después de las doce del día. Vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Saludamos a todos los oyentes que están a través de las diferentes emisoras y portales y radios online que pues tienen nuestro sonido. A todos ellos un agradecimiento y a todos sus oyentes un abrazo. También un saludo a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. También a quienes estarán a través del YouTube. En YouTube somos numeral Frente a Frente. Un saludo, un abrazo a todos los periodistas deportivos. Hoy en su día, ya lo dijo Marino, iniciando. Hoy es el 12 de octubre, el día del periodista deportivo, el día del cronista deportivo. Pues a todos nuestros colegas de profesión y a toda la gente que se ha acordado y que nos han enviado pues mensajes recordando nuestro día. Un abrazo, muchas gracias. La gratitud por siempre, por siempre. Don Marino, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Estoy muy, pero muy preocupado. Pues bien, pero cuando usted me dice que está preocupado, pues inmediatamente prendo las alarmas, señor. ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? Don Marino, estoy muy preocupado porque yo recuerdo cuando era pelado, cuando estudiaba en la escuela Marco Fidel Suárez, ahí sobre la carrera 15. ¡Uf! Y que luego pasé al colegio Santa Librada. Imagínate cuando Santa Librada era el mejor colegio de Cali. Me lleno de orgullo decir eso. Era el mejor colegio de Cali, de los colegios oficiales de Santa Librada. Entonces, imagínate todo el tiempo que ha pasado. Pasado mucho tiempo. Pero bueno, mi cuento, para no hacerlo muy largo, va en lo siguiente. Yo recuerdo que para ir al colegio y para ir a la escuela, pues tomaba el bus, primero el bus a la Meda. Después tomaba el bus Gris San Fernando. Después llegó la Blanco y Negro. Y después llegó la Blanco y Verde. Y entonces esos buses ponían unas calcomonías. que uno se dedicaba a mirar. Todo niño paga. Por ejemplo, no, no, no solamente lo de todo niño paga, sino que uno se ponía a mirar y entonces habían dos burritos. Y entonces arriba decía, por fin nos encontramos los tres. Era una calcomonía que había allí. Pero había otra calcomonía que hoy me ha dado vueltas en la cabeza desde ayer. Vengo pensando en eso porque estoy escuchando tantas cosas que me viene dando vueltas en la cabeza. Si el producto colombiano no sirve, usted está mal hecho. Lo recuerdo. No se acuerda, usted no le tocó eso. Sí, lo recuerdo perfectamente. Como otro que decía, las mujeres son como los frenos de los carros, se van cuando menos piensa. Usted siempre por ese lado, siempre por ese lado. Pero no, 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 yo lo quiero decir porque, yo no sé, yo no te puedo decir que tengo amargura. No, no me amarga, ni me ha faltado ya a esta altura, como dice el filósofo de Sabera Galindo, más cerca del arpa que de la guitarra, pues no tiene por qué amargarme. Quizás me angustie un poco, sí, quizás me angustie un poco, pero me preocupa mucho. Ah, eso sí, me preocupa mucho. Porque es que resulta que esa es una tara, una tara que nosotros traemos desde infancia. Y ahora, pues, que se habla de la neurolingüística y todo esto, y que uno ha leído un poquito sobre eso, entiende que muchos de los comportamientos que uno tiene nacen en nuestra primera infancia. Nacen en lo que nosotros heredamos, en lo que nosotros vimos. Entonces, seguramente nosotros como padres, también pues les hemos trasladado a nuestros hijos esas taras, ¿no?, para sus comportamientos futuros. Y hoy veo, hoy veo que eso no lo hemos superado. Cuando un colombiano, llámese como se llame, tiene éxito en alguna actividad, siempre tendrá un pero, siempre hay un pero. Pero esto que está pasando ahora, con el empate de Colombia frente a Brasil, al comienzo me produce risa, pero después me preocupa. Porque resulta que ahora, haberle empatado a Brasil, no es un buen resultado. Es culpa del técnico, un técnico cobarde, que no salió a ganar el partido. Es que Brasil no atacó. Es que Brasil se cansó. No, es que Brasil tal cosa, es que Colombia tiene miedo, es que... Hombre, un empate frente al primer equipo de la eliminatoria suramericana, por Dios, ese no es un equipo de barrio. No estamos jugando un campeonato industrial. Estábamos jugando contra Brasil, pero bueno, escucho, ¿ves? ¿Y qué tal la diospina? Reconocido como uno de los mejores arqueros del continente, y para mí uno de los mejores arqueros del mundo. Eso puede ser discutible. Pero no, ¿qué por qué entonces no es titular en el Napoli? Cuando viene siendo titular, pero... ¿Qué por qué no es titular en el Napoli? ¿Qué por qué no fue titular en el Arsenal? ¿Qué por qué no triunfó en Europa? Que no sabe sacar bien. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y lo de barrios. Reconocido por Lieberman y esta gente de Argentina en un trino que leí por ahí, que es el mejor volante de recuperación que tiene en el continente. Ah, no, pero pega mucho. No sabe pasar la pelota. Ah, ¿qué tal esa, Marino? No, no, y eso es lo que le estamos inyectando a nuestros hijos. Entonces, Marino, si los colombianos no servimos, hermano, usted y yo estamos mal hechos. Ay, líder, por Dios. Mire, Diego Latorre, que alguna idea también debe tener de este negocio, ¿no? Este asunto del fútbol también ponderó la labor de barrios. Yo a mi ciudad alguna vez la bauticé, o a nuestra ciudad, porque es escaleño también, la ciudad del nada nos gusta. Yo creo que es el país del nada nos gusta. Lo único que sí nos gusta es que nos claven los políticos que nos roben el presupuesto de la educación. Eso sí nos gusta. Eso sí nos gusta. Aquí es muy duro, líder. Aquí es muy duro, pero muy duro. Imagínate, pues. Yo, inclusive, pues, eso de Ospina yo lo utilizo para ponderarlo. Yo digo como un arquero que no ha sido la gran figura en los equipos donde ha estado en Europa cuando viene la gran figura de la selección Colombia. Lo que le pasaba a Valderrama. Valderrama fue enviado a la tercera de Montpellier por Pierre Mosca. ¿Qué tal esa? Degradado completamente. Y venía la selección Colombia y era la gran figura. ¿Cierto? A diferencia de todos aquellos que por el contrario pues son figuras o medianamente figuras en los clubes pero en la selección Colombia ni fun ni fa. Ahora, pues, el pecado mayúsculo de la selección Colombia de rueda es que nos salva Ospina. Qué bueno que un equipo tenga un arquero que lo salve. Pero ¿cuál es la función del arquero? Es la última instancia vieja. La última instancia defensiva es el arquero. Y si aparece pero pues qué bien. No, nada nos gusta líder, nada nos gusta. Y ya Falcao también ahora sí que tomó fuerza eso pues de que es un jugador ya en uso de buen retiro y etcétera, etcétera. Pero bueno, dejémosla ahí porque pues yo creo que no toda la gente es así, ¿no? gente sensata que recuerda perfectamente que la semana pasada el asunto pasaba porque nos metiéramos todos debajo de la cama. Es decir, ¿para qué jugábamos con Brasil? que la goleada estaba escrita. Ahora que es empate entonces y eso que no ha dicho la frase célebre, ¿no? No le ganamos al peor Brasil de los últimos 20 años o la otra, ¿no? Si no le ganamos es a este Brasil ¿cuándo le vamos a ganar? Es terrible. Es terrible, líder. es muy difícil así es muy complicado y decepcionante, ¿no? Completamente decepcionante. Ahora son resultados negativos haber empatado en Montevideo con Uruguay y haber empatado con Brasil en Barranquilla. De 7 partidos de 21 puntos en juego Colombia ha ganado 11 con semejante desfalco que recibió Rueda recibió un equipo no únicamente maltratado en su fútbol y en resultados porque ha recibido un par de panizas 9 goles en dos partidos si un equipo hermano sin ninguna motivación ese equipo estaba absolutamente desmotivado para comerse seis en Ecuador tuvo que estar muy desmotivado entonces no sé si de pronto no quieren entender o simplemente no entienden lo que es la labor de levantarle el ánimo a un grupo de levantarle la moral de convencerlos de que son capaces que tienen con qué ajustar cosas en lo futbolístico y responder con resultados porque son siete partidos y Colombia no ha perdido y Colombia no ha perdido con una campaña que resulta que comienza ganando de visita a Perú tres por cero que prosigue empatando con Argentina que no es pecado empatar con Argentina dos por dos en Barranquilla que empata en Bolivia uno por uno de visita que tampoco es pecado que empata en Paraguay uno por uno que menos es pecado que le vence tres por uno a Chile en Barranquilla que empata sin goles en Montevideo con Uruguay que no es pecado y ahora pues empata sin goles frente a Brasil menos pecado todavía y entonces lo de rueda pues vale hongo lo de rueda vale hongo ay Dios mío bendito Dios quiera que la Santísima Trinidad nos acompañe porque donde vaya y pierda el partido con Ecuador que es factible que es factible ese equipo viene con la sangre del ojo perdió con Venezuela no es un partido fácil somos rivales eternos somos Coteja donde pierda le toca irse a Reinaldo ponle la firma líder ponle la firma estamos obligados a ganar pero podemos empatar o podemos perder o no claro porque estamos jugando fútbol es un deporte se gana se pierde se empata fácil y puede que ese día como decían los técnicos de antes yo lo recuerdo de Carlos Bilardo si ese día amaneces con el pie derecho te salen todas todas pero si ese día salís con la pierna izquierda hermano no hay nada que hacer y yo recuerdo que Bilardo decía mire yo desde desde la charla técnica les miraba la cara y sabía que iba a pasar dependiendo de como estaban en su estado de ánimo pero tranquilos muchachos no se preocupen sobre todo todos aquellos pues que que no les sirve rueda que no les sirvió peque hermano tranquilos 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 Egipto va a clasificar al mundial no se preocupen ya Carlos Queiroz venció 3 a 0 a Libia el equipo de Egipto que Egipto está dominando el grupo F con 10 puntos que está seguido por Libia con 6 y que le faltan dos partidos frente a Angola y Gabón pero todo parece indicar que Egipto va a clasificar al mundial de manera pues que tranquilos Carlos Queiroz llegará al mundial mi querido Marino Millán y lo demás que se caiga ayer escuché a nuestro querido Freddy Rincón tú lo escuchaste cuestionando la selección Colombia y cuestionando el trabajo prácticamente de Barrios y de otros muchachos de Uribe hombre Rincón ha sido inmenso cuando a mí me hablan de una selección Colombia ideal al primero que pongo ese Rincón y será así hasta el día de mi muerte pero con Rincón tampoco ganamos nada es que siempre nos ha faltado algo viejo por eso decía ayer nunca le sobró la selección Colombia la selección Colombia con Willington Ortiz con Ernesto Díaz cierto con Jaime Morón con Jairo Arboleda con Miguel Escobar con todos esos monstruos tampoco ganó nada la selección Colombia con Alejandro Obran con Alfonso Cañón con todos esos monstruos tampoco ganó nada la selección Colombia con el Caimán Sánchez con Marcos Col tampoco ganó nada es que no hemos ganado nada nunca ganamos una Copa América porque la hicimos en Colombia porque no vino Argentina y porque Brasil trajo un equipo C e hicimos una final con México no nos acordamos o qué cuando nos ha sobrado fue lo que ya planteaba aquí cuando le ha sobrado algo a una selección Colombia jamás siempre nos ha faltado y la gran selección Colombia de Leonel semejante de Toro de Valderrama de Rincón de Higuita de no sé quién de no sé cuándo tampoco ganó nada cuando Dios mío bendito hemos ganado algo cuál es el gran palmarés de la selección colombiana de fútbol de mayores si por primera vez ganamos el fútbol Panamericano con las mujeres porque nunca han podido ser los hombres entonces viejo entonces viejo como es la mano pues como es la mano es como la medalla es que hermano hemos ganado una sola medalla en el ciclismo olímpico una sola de plata y de rigubertura y cuando llegó nadie lo felicito no creo que le preguntó por qué miró para atrás de qué cagada ha mirado para atrás es que nada sirve líder ah las viejas estas jamaiquinas que hicieron 1, 2, 3 cuestiono las mañanas y si no aparece pues en el marcador pero es que hicieron un podión 1, 2, 3 aquí nunca ganamos nada no somos nada medio hacemos algo y también se cuestionan al líder no, sí por eso te digo uno uno a veces se queda preocupado por eso y yo voy a aprovechar este momento aunque no lo debo hacer lo debo hacer en privado pero pues para ratificar lo que pienso lo voy a hacer público le quiero presentar excusas y que me perdonen mis hijos Andrés Mario y Alejandro porque seguramente yo también les inyecté esas taras con las cuales uno se va levantando en la vida no, pero esos fueron más juiciosos que vos fueron más juiciosos bueno y lo otro mi querido Marino yo le voy a pedir a Marisol que cada vez que tengamos un éxito un éxito en cualquier deporte en cualquier actividad llámese fútbol por ejemplo el voleibol el voleibol es el campeonato mundial que se va a hacer entre Polonia y Holanda en un año aquí no pasó nada aquí no el voleibol no que no existe y cada vez que tenemos un éxito siempre viene el pero entonces Marisol hacemos un favor cada vez que tengamos un éxito prepárate ese disco La Tusa del grupo Integración Casanova que me parece que nos retrata de cuerpo entero o no Marino cierto Libre cierto inobjetable por lo que te digo aquí es muy difícil es complicado complicado complicadísimo complicadísimo por eso no me canso viejo de decir que la peor ofensa la más grande ofensa para este país fue cuando los ingleses los británicos a raíz de lo que fue Asprilla en el boro dijeron es el olor más parecido que hemos visto a Pérez ay Dios mi bendito ni que nos hubieran mentado la madre ni que nos hubieran dicho narcotraficantes es decir inmediatamente hermano y ustedes se van a tragar ese cuento es que estos ingleses nos creen pendejos a nosotros o que ay ahora cuando Colombia aparece cuando la selección de Marino cuando la selección de Pacho la selección de Pacho de Rincón Valderrama Redil Leonel toda esta gente alcanzó el cuarto lugar del escalafón pues para allá iba cuando apareció Colombia por allá de cuarto en ese escalafón pues de FIFA hermano inmediatamente ah y eso como es que lo hacen y como así que estamos por encima de no sé quién y como es que vaina tan berraca esa que cosa más cabrona y eso pasa en todos los ámbitos oíste no te creas no te creas porque inclusive en lo económico si tú progresas con tu empresa que te ha costado tanto ColombiaSports.net y cambias tu carrito y de pronto te cambias de barrio entonces inmediatamente ¿qué estará haciendo este Villegas en qué andará metido? está traqueteando está traqueteando y no falta el que diga yo lo vi ¿en qué andará metido? te quieren ver comiendo mierda todo el tiempo te quieren ver comiendo mierda y me perdona usted el palabrón pero en todos los sentidos y quieren ver al deportista igual es que como que como que el éxito no es noticia lo que es noticia es el fracaso es increíble eso es lo que monetiza lamentablemente el éxito no es noticia es el fracaso eso es lo que monetiza y te voy a decir algo te voy a decir algo y lo digo con como todo lo que digo aquí lo digo desde el sentimiento pero también desde el respeto porque uno muchas veces se deja llevar e irrespeta a la gente y yo trato de mantener la línea del respeto de ser categórico en lo que diga así equivocado o no pero lo digo desde el respeto yo no puedo entender yo no puedo entender como como dijiste anteriormente muchos llamados a orientar porque tuvieron las vivencias porque fueron importantes porque fueron grandes jugadores hoy da la impresión que que están en otro bando están en otra línea por ejemplo lo voy a decir con nombre propio yo no entiendo como a valenciano amaranto perea no le servía y desde su púlpito de televisión atacó con todo amaranto perea no sirve no se ve a trabajar ese junior no juega nada ese junior tal cosa y ayer no sale con la perla porque lo vi ahora que me lo mandaron con la perla de que Colombia juega muy mal porque Reinaldo Rueda es muy mal técnico porque no porque no plantea bien el partido porque no conoce a los jugadores no sabe lo que los jugadores le pueden dar o no le pueden dar hombre gordo si estás tan convencido lanzate a ser técnico ponete un hombre para que seas técnico pero en la cómoda en la fácil también me enviaron no por favor también me enviaron un pequeño audio no voy a nombrar a nadie no me gusta hablar de mis colegas pero en ese en esa crítica severa crítica que le hacen al fútbol de Colombia frente a Brasil el comentarista de turno dice y dice la estadística cuatro llegadas a portería de Colombia cuatro llegadas de Brasil claro que las cuatro de Brasil fueron contundentes fueron punzantes contundentes y punzantes hubieran sido goles digo yo ¿no? digo yo cuatro de Brasil cuatro de Colombia claro que las cuatro de Brasil fueron contundentes punzantes a diferencia de la de Colombia yo digo que es contundente pues tú goles y el partido termina 0-0 en fin no tenaz 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 por eso te digo Dios lo ampara y lo favorezca que va a perder con Ecuador que es factible es completamente factible si perdemos con Ecuador hermano que saquen la rueda que lo saquen y Yesurún ya tenés varios candidatos para ser técnicos de Colombia uno de ellos llama al gordo al gordo valenciano y decirle vení danos una mano porque usted no pudo con esto y tú tranquilo como diría nuestro buen amigo Javier qué tal esa pues que no conoce los jugadores cómo haces para llevar siete fechas sin perder si no conoces el fútbol si no sabes de fútbol si eres muy malo siete fechas lleva Colombia sin perder y con una campaña que de visita es importante porque Colombia ganó en Lima Colombia empató en Bolivia Colombia empató en Asunción Colombia empató en Montevideo es que no no dimensionan el desastre que recibió Rueda y no es porque sea Reyneldo Rueda ni porque sea el Valle del Caboca ni porque sea medianamente amigo de uno no para nada así tuviera otro nombre no dimensionan el desastre que recibió Rueda de Selección caray caray ahora los que ponderaban el toque toque de Pacho Maturana ahora lo critican el toque toque hola que volteretas quedan tan horribles que volteretas tan horribles y se ufanan de su profesionalismo y hasta agreden al aficionado común hasta agreden al aficionado común cuando dan tantas volteretas como el mismo aficionado común bueno el fútbol el análisis del fútbol por no ser tan trascendente como siempre digo pues acepta toda clase de opiniones lo que es realmente trascendente en la vida no acepta opiniones de todo el mundo te invito a la pausa líder muy bien la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ¡ay y la roja! tomémonos un tinto y abrázame que colombia es lo que quieras tomar un café trinto, trinto, trinto mi colombiano que quieres ¡tinto! vuela que vuela que te lamento viento, viento tomemos café tomémonos un tinto no seamos amigos café águila roja águila roja pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinomina si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit.com running funcional trx y mucho más starfit.com entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba starfit.com o en arroba estivo y moscosos starfit.com tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número tres cientos tres y carrera novena tres cientos veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque M tres estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente bueno estamos frente a frente con Marino Millán hablemos de la fecha Marino increíble la fecha trece no ha terminado la fecha trece termina esta noche esta noche termina la fecha trece con el juego que indio frente al Pereira en el estadio centenario de Armenia a las ocho de la noche pero ayer tuvimos dos partidos Patriotas cayó como local frente a Independiente Santa Fe Santa Fe lleva ocho partidos sin perder tiene diecisiete puntos está en el puesto trece está peleando ahí mientras que Patriota sigue penúltimo con ocho puntos y ojo que Patriota le está haciendo guiños al tema del descenso en este momento tiene ciento doce puntos tiene seis más que en el Deportivo Pereira y en el otro juego Bucaramanga empató con Junior uno uno sobre el tiempo minuto noventa más cuatro Carlos Henao marcó gol por el Bucaramanga y por Junior había marcado Luis Cariaco González con dieciocho puntos Bucaramanga es once con los mismos puntos que el octavo que es América mientras que Junior es cuarto con veintiuna unidades campeonato lo sigue liderando el Atlético Nacional y hoy termina Marino la fecha trece si en esta puja en esta puja que hay por meterse entre los ocho un torneo absolutamente clasificatorio como siempre lo he definido en el que Nacional pues marca la pauta estar a vanguardia con una amplitud más que necesaria o suficiente como para ya sentirse en condición de disputar título después Millonarios también medianamente seguro o seguro prácticamente no no dude Millonarios y después en la puja de los otros entre ellos de los equipos del Valle del Cabo Camerica y Deportivo Cali por incluirse porque te quiero decir un equipo histórico que no se mete entre los ocho caray caray cosa grave o no si no grave gravísimo mira el tema está así el tema está así Nacional treinta y dos está listo Millonario veintiséis pensaría que Millonario no va a tener problemas Tolima veinticuatro tampoco creo que haya problema ahí Junior y Jaguari veintiuno de ahí para adelante o sea de los que tienen diecinueve para adelante ahí ya lo estoy viendo complicado Alianza y Envigado tienen diecinueve América Medellín Pereira y Bucaramanga tienen dieciocho y vienen empujando Quindío Santa Fe y Cali con diecisiete ¿ya? yo diría que hasta ahí aunque alguien me puede decir no que Águilas con dieciséis complicado complicado pero yo diría que después del Tolima Junior Jaguares Pecholera Envigado América Medellín Pereira Bucaramanga Quindío Santa Fe y Cali están en la conversación Sí, claro están para disputar casilla están para disputar casilla estaba ayer no sé quién me habló aquí fuera de micrófono de pronto fuiste tú Cristian ¿no? del Mundial de Qatar que será por ahí en diciembre ¿no? totalmente atípico un campeonato del mundo de fútbol en diciembre y me preguntaba ¿y ahí el campeonato colombiano para o cómo va a ser? ¿has pensado en eso líder? no debe parar el campeonato colombiano el campeonato colombiano siempre ha parado para navidad o antes antes incluso paraba antes de navidad ya con este tema de tanto partido y tanto torneo y tanta cosa que ha pasado pues hemos llegado incluso a jugar en época de navidad pero yo pensaría que el campeonato va a terminar antes de y tiene que ser así antes del campeonato mundial tiene que parar el campeonato ¿tú tienes las fechas previstas para el Mundial de Qatar? ya te la voy a dar la voy a buscar aquí no las tengo pero te la voy a dar o nos la manda a Castro que está en la jugada permanentemente sí porque entonces nos tocaría acelerar el campeonato la liga nacional ¿no? habría que acelerarla porque tenemos partidos en pleno diciembre a no ser pues que le compite en el Mundial a no ser mira el campeonato mundial de acuerdo con la fecha que tengo acá va del 21 de noviembre sí 21 de noviembre al 18 de diciembre dice acá dice acá la página de la FIFA World Cup Qatar ya sí por aquí me confirma que fue él quien no Cristian quien expuso el argumento eso quiere decir hermano que antes de noviembre tenemos que haber terminado el campeonato ¿cómo? a ver hasta ahora este meme dice atención no le preste el baño a este señor está la fotografía ahí de de Ospine dice porque se lo tapa sirve 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 ayer mandaron en redes y un saludo a todos ellos gente que se gana la vida diariamente con sacrificio y honestidad mandaron un meme de Ospina vestido de portero sí ya de portero de edificio de portero de centro comercial de lo que sea de edificio decía portero es lo que tenemos claro por aquí tu piel roja también nos aporta muchas gracias muy amable dice marino arranca el 21 de noviembre al 18 de diciembre tal como tú lo dice el líder el campeonato de catar cinco ciudades ocho estadios la distancia más larga entre las ciudades será de 100 kilómetros jor al norte y guay guarrac al sur quién sabe cómo pronuncia eso pero yo lo pronuncio en castellano exactamente entonces ahora que estás hablando de catar te voy a cambiar te voy a hacer un cambio de frente que ahora lo llaman cambio de orientación porque es para para marisol yo no sé si marisol tendrá información o no de esto de qué hombre pero ayer leí un hilo muy largo no será de la plata del árabe ese que puso y se perdió sobre el tema no sobre el tema de vas bien orientado sobre el tema del equipo de colnago en colombia claro el equipo el equipo de colnago en colombia fue un equipo nacido de una idea de una fundación catarí claro que decidió invertir en colombia no solamente en el deporte sino en muchas cosas y también porque tiene sus intereses que tal que no entonces yo recuerdo porque estuve cerca a ese proceso cuando arrancó que había una gran ilusión de que el equipo fuera primero un equipo world tour femenino y luego el primer equipo world tour sub 23 si no estoy mal de América o tal bueno esos términos los maneja los maneja marisol y ayer estaba leyendo que el proyecto lamentablemente se cayó y y la fundación catarí sacó la maleta un equipo femenino pero en Europa claro sacó la maleta y los ciclistas colombianos que estaban en el proyecto pues están preguntando qué va a pasar con ellos no pues sacaron la maleta porque la platica a ver marisol la platica se embolató también cuénteme a ver marisol es buena es una historia muy buena claro marino buenas tardes para todos también para el líder rafael villegas si ese hilo también lo leí además ahora todo se tiene que hacer a través de hilos no porque difícilmente alguien se atreve a dar una una declaración pero le digo algo líder yo creo que usted a alguien le podría dar más información de esto si yo sé y es malo estoy buscando si si yo creo que él tiene toda la información porque a mí se me parece muy triste que como decimos coloquialmente se tiren a los empresarios que quieren apoyar proyectos en Colombia y no solo pasa en el deporte pasa en todas las áreas es más este presupuesto destinado por los árabes se iba a invertir en salud en deporte y creo que en construcción en Colombia y el deporte estaba enfocado directamente los fortines los fortines de los bandidos pero pues salud vivienda como te parece si y es una lástima porque de verdad nos alcanzamos a ilusionar con el equipo femenino world tour para que era una gran infraestructura alrededor de dos mil quinientos o tres mil millones de dólares y no estoy mal de eso se habla y cuánto alcanzó a perder pues imagínese usted porque ya el proyecto iba para tres años y primero recibimos ese golpazo de que se acabara el equipo sub-23 masculino que se excusaron si en el positivo que dio un corredor por doping eso tampoco es motivo para premiar y cabrea a cualquiera como dicen en España no estoy aquí justificando un doping ni mucho menos pero el equipo ya venía mal con incumplimiento de pagos y una cantidad de maltratos al personal que trabajaba y ahora pasa esto con las damas con el equipo femenino que se quedó esperando todo el año marino que le dijeran a estas chicas manteniendo el nivel deportivo y demás nos vamos ya para Europa a cumplir con las carreras se quedaron todo el año esperando se acabó la temporada en Europa y nunca fueron a competir el equipo ya había recibido el aval continental estaban en ese camino a convertirse en equipo de primer nivel eso no es fácil eso no solo se logra con presupuestos sino con resultados pero sin poder competir es muy difícil ahora lo preocupante es que se pierde como pasa tanto a mi por eso ya me da tanta pereza le confieso marino y líder cuando me envían un correo con un proyecto ciclístico se va a presentar el equipo doña Pepita que va a invertir en sus 23 en élite en damas porque yo digo cuánto va a durar esto es más el bombo que se monta de principio para anunciar a los patrocinadores y al mes siguiente o a los dos meses está uno recibiendo comentarios de los deportistas no es que no nos volvieron a pagar no es que ni siquiera nos desembolsaron el primer sueldo no es que estamos poniendo de nuestra parte como pasó también hace poco con el equipo Recapillaneros que es más o menos una situación similar no con la misma escala ni el mismo presupuesto pero se anunció hasta equipo paralímpico y ayer o antier leía un comunicado donde decía que todo el año les había tocado a los deportistas financiar de su propio bolsillo esta participación en vueltas a Colombia y en algunas carreras regionales es muy difícil aquí marino pero imagínate y aún con todos esos sacrificios y con todos los incumplimientos ganan algo por allá afuera y entonces comienzan los especialistas deportivos a decir que por qué siempre quedamos segundos que por qué siempre quedamos terceros y que por qué nunca ganamos nada qué triste pero también te digo líder es que una fundación catarí invirtiendo o enviando tres mil millones de dólares a estos delfines de Miami como los del Sea World y a los mismos de siempre como los delfines del Sea World que uno llega a las nueve de la mañana están comiendo y se va a las seis de la tarde y siguen comiendo estos delfines son insaciables eso arranca en dar una voltereta y acá abrir la jeta para que les echen pescado y después llega y se alinean para meterse por entre un aro y se meten por entre el aro y vuelven y abren la jeta y échale pescado y dan cuatro vueltas a vivir ahí como una persecución individual y vuelven y abren la jeta son insaciables así son estos acá y mandarles o hablar de una inversión de tres mil millones de dólares Dios mío bendito como te parece líder no puedes mandar comida con el que tiene hambre se la come en el camino hombre sí mira nos complace anunciar es que aquí tengo aquí la información información oficial nos complace anunciar que estamos trabajando para crear un equipo femenino para competir en el World Tour como parte de la ambición de los Emiratos Árabes Unidos de desarrollar el ciclismo en apoyo de un proyecto global que comenzó en 2017 dijo Mauro Gianetti director del equipo de los Emiratos Árabes Unidos sí pero la estructura en Colombia muere líder la estructura en Colombia muere es decir esa esperanza que teníamos de que el equipo fuera completamente colombiano en este caso apoyado por el Colnago que hay que decir que los cataríes invirtieron o compraron la marca Colnago y por eso también tienen el interés de expandir su apoyo al ciclismo para poder promocionar esta marca de bicicletas pues ahora esa oportunidad de lujo que teníamos de tener un equipo si tal vez con algunas ciclistas extranjeras y con mayoría de presencia colombiana pues ha fallado a raíz de esto que ha pasado porque se ha se ha entorpecido un proyecto y se ha se ha se ha perdido un presupuesto entonces esta gente con tan buenas las intenciones que ven el deportista colombiano un gran potencial si presentan esos proyectos y brindan los auxilios y ven hermano esta corrupción e inmediatamente pegan la vuelta claro inmediatamente inmediatamente yo te voy a decir es como cuando vos hermano hay un muchacho del barrio cuando hay un muchacho del barrio de cerca el proyecto lo conocí de cerca al proyecto llegaron algunas personas que yo he tratado y conozco personalmente gente de ciclismo a asesorar a las personas que en Colombia estaban representando el tema de la inversión catarí con el tiempo me sorprendí me sorprendí porque por lo menos una de esas personas salió y cuando pregunté me dijo porque hay problemas económicos ¿cómo así que hay problemas económicos? si hay problemas económicos aquí hay unas situaciones aquí muy complicadas los dineros no han podido llegar bueno en fin me dijo me voy de este proyecto y se fue del proyecto la otra persona no sé si estará lo estoy buscando la otra persona no sé si estará pero yo también le quiero decir a la gente y Marisol lo debe conocer que este proyecto nace por una iniciativa personal de una señorita de una señora perdón de una señora que es la esposa de un príncipe catarí resulta que esta niña Melisa Moncada Melisa Moncada Melisa Moncada esta niña es la esposa de un príncipe catarí y ella fue ciclista y ella por lo que yo conozco convenció a su marido de invertir en el ciclismo colombiano y ahí arranca todo este proceso por lo menos del equipo de ciclismo leyendo ayer el hilo me quedé impresionado porque pues ahora la más cuestionada es ella porque se dice que como empresaria no dio la medida que bueno en fin una cantidad de cosas pero lo que sí quiero decir es que los cataríes que tienen intereses comerciales en Colombia encontraron en la propuesta que esta muchacha o esta señora le hizo a su esposo una oportunidad de apoyar el deporte colombiano con todo y lo que eso representa entonces por eso duele que al final de cuentas el proyecto se haya caído porque porque al final los que pierden son los deportistas son los deportistas al final los que pierden en todo esto si de vaina no se le acaba el matrimonio imagínate pues que la mujer lo embarque a uno en esa es que viejo es muy simple es como cuando en el barrio hay un chico que tú le encuentras y que te pasó que no seguís estudiando no es que no tengo plata y tú le dices yo te sigo pasando mensualmente la platica para que sigas estudiando y a los tres meses te das cuenta que ese muchacho no volvió a estudiar sino que se está metiendo en marihuana la plata entonces que haces le sacas la maleta viejo le sacan la maleta entonces esa muchacha colombiana casada con ese príncipe árabe le vende la idea yo fui ciclista y tal tal y en Colombia y el potencial y la cosa y tal y el hombre se embarca en esa pues y le salen con patas tuertas si muy duro muy duro para todos y particularmente para el ciclismo y es un tema que se ha manejado pero que ayer ya se hizo público insisto con ese hilo que leí ayer se hizo público pero bueno oiga Marino hermano Luis Felipe Escolari como dice usted lo sacaron para afuera que hace calor para afuera no le comen del verso el viejo ya ya no más creo que fue la última oportunidad sacaron de gremio no, hoy fue la última oportunidad yo creo que ya no sigue lo veremos por ahí ¿cuántos años tiene Escolari? a ver Andresito ayúdame ahí a Castro ¿cuántos años tiene el viejo? unos 76 años 76 ¿cuánto? unos 76 por lo menos voy a andar por ahí ¿76? creo yo no búsquenlo a ver 7-2 7-2 tiene 7-2 me dicen por acá 7-2 de Río Grande do Sul Gaucho correcto que no corra mucho que lo vamos a alcanzar ¿cómo te parece? el viejo Tite el viejo Tite el viejo Tite el viejo Tite 60 60 60 ahí el gol Borja y Amelto Capaz pues cambian de técnico en gremio de Porto Alegre cuatro partidos sin conocer la victoria ¿ya? y y el equipo sigue en zona de descenso es que el gremio es un equipo muy grande marino uy esa estructura económica deportiva administrativa de gremio por favor ¿no? y está en zona de descenso ¿cómo te parece? a falta de 12 jornadas para terminar el brasilerado y esa fue la razón de los dirigentes de gremio para aplicar la frase del filósofo de Saavedra ¡pa afuera que hace calor! bueno señor esa es la realidad de los técnicos ¿no? que dirigen equipos históricos principales o grandes como hay en otros países si no dan pues no dan viejo si no dan resultado pues no dice aquí Castro que en un mes el hombre cumple 73 que si le vamos a enviar algo no que nos envíe él que sale en billeta un día ahí que nos envíe él a nosotros líder novedades para el partido contra Ecuador aunque hoy es martes no el partido es el jueves el jueves el partido ¿a qué hora el partido el jueves? el jueves el partido ya te digo 4 de la tarde 4 de la tarde 4 de la tarde calor para ambos como diría René Higuita como diría René Higuita tengo un tensionadito chévere tensionadito vaca un tensionadito vacano correcto el bolillo y Higuita y toda esa cochada comandada por Francisco Pacho Maturana bueno se ha filtrado alguito habrá alguna novedad bueno la presencia de cuadrado el regreso de cuadrado ¿no? pues debe ser ¿no? uno pensaría que sí no totalmente salió por el tema ese pues de las tarjetas pero ya ya está listo cuadrado cuadrado es un jugador muy importante para Colombia marino pero muy importante los centrales fijos Inamoviles Cuesta y Mina Inamoviles Cuesta ha hecho todo un trabajo y creo que Mina Mina fíjense que nosotros hemos cuestionado mucho a Mina aquí se lo dije después del partido nosotros hemos cuestionado yo he cuestionado pero si la gente mejora ¿qué hacemos? pero pues hermano cuando juega bien hay que decir que jugó bien o no si la gente mejora cuando está mal está mal y cuando está bien está bien eso es lo que llaman objetividad no es que le tiene bronca no 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 esto no es tema de bronca hermano si juega mal jugó mal ah listo si juega bien hay que reconocer que jugó bien punto si si lateral es como como estaría el asunto yo creo que Mojica se ha ganado la posición y ese se ha ganado para atacar se la ganó creo que Mojica irá ahí Muñoz pensaría yo que Mojica va Muñoz irá Muñoz será que va tengo mi duda ahí porque ese rendimiento de Estefan ha sido bueno ya sí pero ahí estamos adivinando Barrios Uribe están pensaría que sí Cuadrado y y Lucho también y creo que Quintero y uno de punta entonces Falcao porque él ya se decidió por Falcao para que sea titular o será que de pronto la invierte lo deja para rematar partido no no pero por lo que te digo esto es es comenzar a aguardar las adivinanzas aguarda aguarda técnico sí estamos adivinando claro aguarda técnico ahora viene el profe Alfaro oh el profe Alfaro nos conoce nos conoce bien sí pero tú sabes que por más que se conozcan los jugadores si en la cancha se la inventan hermano no hay nada que hacer ah no es que la verdad del fútbol son los jugadores no los técnicos los uruguayos a ver si Tabárez y su combo bacana no conocen perfectamente a Messi y la pintada de cara que les pegó en elano fue terrible hay una y lo mostraban el día de la televisión en el día del partido lo mostraban en televisión creo que que lo comentó fue pelufo creo que lo comentó pelufo que en la jugada en la jugada del último gol el de Lautaro Messi toma la pelota hermano y le caen o por lo menos se paran ahí alrededor de él ¿no? un encambre como de 7 8 uruguayos y después ayer ayer vi en una foto por ahí la foto de eso Messi con la pelota y como 6 o 7 uruguayos ahí como a la expectativa un atraco y el hombre le descarga la pelota al sector derecho y este mete el centro ya mete el centro y creo que es Los Celso el que mete el centro y aparece pues al otro lado ese Lautaro y tome adentro si eso era como un atraco ahí ¿no? si claro 7 manes encima viene un atraco ya claro ¿cómo te parece? ay no no ese tipo juega mucho hermano esos son bobadas si claro de acuerdo ese muchacho juega mucho hermano oiga Carlos Sánchez como me alegra Carlos Sánchez ya marcó gol con Santa Fe no lo trajeron de goleador lo trajeron para jugar al lado de Alex Mejía y ese muchacho pederoso que juega bastante bien ya pero ya hizo gol Carlos Sánchez no había marcado nunca un gol en Colombia su primer equipo en Colombia marcó gol Carlos Sánchez con la camiseta de Santa Fe y sabe jugar ¿no? ese jugador en el ciclo Peckerman fue importante importantísimo innegable muy importante tuvo partidos fantásticos con la selección nacional y en el mundial mismo y eso no se olvida líder y así ya de salida de regreso venís a la liga colombiana donde no es tan complicado jugar y te luces y te luces claro está jugadores de gran nivel de gran competencia es como la palabrita de moda ese era un jugador ese era un jugador supremamente disciplinado un jugador de un gran corte de balón en la mitad del campo ese Carlos Sánchez a mí siempre me gustó dentro de la selección ahora no sé qué fue lo que pasó si tuvo lesiones o qué fue lo que pasó pero fue desapareciendo la verdad es que fue desapareciendo hasta que ya no estuvo más en la selección ahora como siempre pasa ¿no? y yo te lo he dicho aquí tantas veces a uno lo único que lo liquida y que lo saca es el tiempo el gol que marcó es un gol de media distancia totalmente libre de marca es cierto pero un golazo un golazo de Carlos Sánchez ese es un un muy buen jugador que me encanta que esté terminando en Colombia claro cuando en Santa Fe pues se pidiera gente de ataque ¿no? Santa Fe tiene un problema de gol pues no no nos equivoquemos en eso ¿no será que el problema de gol es de todos los equipos en Colombia o qué? sí la verdad es que sí ¿no Martino? sí claro bueno tenemos problemas con nada de mano de goleadores que tenemos en la selección en la selección Colombia y nos cuesta claro porque América tiene problema de gol Deportivo también tiene problema de gol yo diría que es un mal de todos los equipos por eso compran tan caro los goleadores no solo en Colombia sino en el mundo entero y el que sea medianamente goleador se lo llevan entonces ¿qué queda por acá? ¿qué queda por acá? eso pasa en todo lado Marino en todo lado contame un poquitico de la vida de Marco en este fútbol globalizado y mercantil eso pasa los jugadores buenos se van rapidito se van rapidito y si sos goleador ma mira ahí está de este puede hablar perfectamente Piolo porque Piolo Piolo que es hincha del fútbol argentino y que vivió el fútbol argentino lo que están haciendo los argentinos para vender a Julián Álvarez el delantero de River sí claro jugador de selección argentina es impresionante ahora no es que lo quieran vender porque sí desde la salida de Borré comenzaron a promocionarlo es muy buen jugador desde la salida de Borré comenzaron a promocionarlo desde ahí comenzaron a promocionarlo yo la otra vez hablaba aquí de Flavio Londoño de Flavian Londoño Flavian Londoño es un muchacho que juega en las divisiones menores de River están en el equipo ahí del ascenso de River ya le hicieron contrato profesional y Gallardo habló muy bien de ese muchacho es más lo ha llevado al equipo familiar de quién familiar de quién Flavian Londoño creo que es familiar de no bueno no sé si es familiar de él pero sí sé el primero que me habló de Flavian Londoño llama Hugo Castaño un técnico de fútbol aficionado en Antioquia me dijo mira este pelado juega muy bien seguile la huella y me puse a seguirle la huella y no pero lo que te quería decir de ese muchacho es que cuando cuando lo inscribe River yo hice aquí un comentario sobre el muchacho y me llamó mi hijo Andrés hincha de River entre otras cosas también como piolo y me dijo ojo papá que no está por encima de Julián Álvarez lo de Julián Álvarez va a ser muy grande en River y dicho y hecho ha pasado el tiempo y Julián Álvarez es la joya de la corona que River va a vender bueno líder te dejo almorzar pues supongo que tenés arepa venezolana sobrio que tenés dónde andará dónde estarás cariño mío bye bye como los trovadores te acordás de los trovadores del cuyo sí dónde andará linda miegra dónde andará bueno líder bye bye me dice acá me dice acá Andresito Castro que Plavión Londoño es primo de Gerardo Bedoya exacto por ahí lo tenías correcto pero te decía que era primo de alguien conocido del fútbol a mí me habló a mí me habló de él el primero que me habló a mí de él se llama Hugo Castaño y me contó la historia cualquier día esto que tengamos tiempo te la cuento me contó la historia cómo se lo llevó River mira pasó esto me contó la historia ya ya que esperemoslo esperemoslo bueno Marino sí como dirían los trovadores del cuyo hablando de aquella dónde andará linda miegra dónde andará no la pude ver pero sé que está por allá bye bye chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente